Con Marcelo Farías, quien es el vicepresidente, y también con Gabriela Gorocito, que es la presidenta de la Comisión Vecinal de Centro 4. Pero queremos saber un poco de esta actividad que se va a estar realizando el 1 de marzo, Vivir la Cultura en tu Barrio. Sí, los invitamos a todo el barrio y a toda la gente, por supuesto a la ciudad, a ir al festival que se hace en la plaza que está enfrente de la Escuela Belgrano. Pero va a estar lindo, va a haber cantantes y va a ser un evento muy lindo. ¿Se espera mucha gente? Sí, ojalá, ojalá que llenemos, ojalá que llenemos. Y a la gente le va a gustar, le va a gustar. ¿Cómo están viviendo la creación de esta nueva comisión? ¿Cómo directivo? ¿Cómo ves la respuesta de la gente? Mirá, en esto somos nuevos, nuevos, nuevos y no sabemos muy bien todavía, pero lo queremos hacer bien. Y queremos que la gente sepa quiénes somos y que vamos a pelear por el barrio. Y lo vamos a dejar muy lindo. Siempre con muchas ganas y la positividad se puede llegar a ver en todo lo que hacen. Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. Bien, Gabriela, comentanos un poco más acerca de esta actividad que se va a estar realizando el 1 de marzo. Sí, bueno, el 1 de marzo, como dijo acá mi compañero, vamos a estar en la plaza Estanilados López, que es la que está justamente enfrente de la escuela, donde van a haber artistas, que va a estar Eber Enrique, va a estar el Monchi Martínez, y bueno, y mi gran amigo Javier, el patrón Oceda, va a empezar a las 9 de la noche. La comisión va a tener la cantina, vamos a poner una cantina, para que la gente pueda colaborar con nosotros. Y bueno, están, como dijo mi compañero Marcelo, totalmente invitados todo el barrio y toda la ciudad al que se quiera acercar, con su reposera. Vamos a estar pasando una noche de cultura muy linda. Bien, ¿qué tipo de otras actividades tienen programadas desde la vecinal 4? Bueno, desde la vecinal vamos a estar con los chicos de la vecinal de Barrio Amelon, con su presidenta Anita, el 6 de marzo. Vamos a llevar la propuesta que habíamos hecho en el periodo de las dos rutas, con Reiki Yoga esta vez, acompañadas en Yoga Claudia Ticeira, y en Reiki Jessica Primus, que bueno, nos van a estar acompañando otra vez en una jornada de relajación y enlongación, junto con la vecinal de Amelon. ¿Cómo pudieron llegar a realizar esta articulación con el barrio Amelon? Bueno, la idea también es poder trabajar con otras comisiones, el poder decir, bueno, vamos a hacer algo en conjunto, poder trabajarlo con la gente del barrio. Así que bueno, Anita, siempre una compañera, a pesar de ser diferentes comisiones, siempre está apoyándonos y le gustó la propuesta. Había estado ese día acompañándonos con nosotros y nos dijo si podíamos hacer algo allá. Y dijimos, sí, no hay problema, hablábamos con las chicas, organizamos y vamos. Qué bueno, ¿no? La articulación entre las vecinales. ¿Qué tipo de opinión podés llegar a tener acerca de esta articulación? Y a mí me ayuda mucho a vincularme más en esto, porque somos nuevos y no sabemos todavía. Y ellos, como tienen más experiencia, por ejemplo, nos ayudan mucho. ¿Tienen otro tipo de experiencias con otras vecinales? No, con otras no. No, pero nos gustaría juntarnos y unirnos a todas. Bien, ¿cómo los va encontrando el barrio? ¿Qué otros proyectos están realizando? Bueno, la verdad que es como yo te lo comenté la otra vez, la vecinal arranca ahora. Estuvimos haciendo con unas chicas un censo que, bueno, decidimos suspenderlo por diferentes motivos. Pero nos hubiese gustado poder seguirlo. Invito al barrio, todas las personas del barrio que tengan alguna duda, que quieran que la comisión los ayude de alguna manera. Si bien no nos conocen, si bien siempre pueden llamar a la municipalidad, a vecinales para que le den nuestros contactos y poder solucionarlos. Como yo te comentaba la vez pasada, hay problemáticas que ya se están trabajando. ¿Por qué? Algunos, obviamente, no es que no conocemos a la gente, sino que hay un sector que no se conoce. Pero bueno, la MUNI nos está tratando de, obviamente, en tiempos que ellos puedan ayudarnos. Pero no, yo quiero que la gente se acerque a la comisión. A veces uno ve el tema de los eventos y demás y dice otras cuestiones que también el barrio necesita. Pero bueno, queríamos decirle a la gente que ellos pueden contar con la comisión. Simplemente se tienen que acercar, pedir los números de contactos en lo que es la vecinal, con el señor Mauricio Jaime, que es el director, y él le va a dar nuestros números. Si nos pueden llamar, pueden venir a mi casa, por ejemplo, que yo no tengo problema. Y lo tratamos de solucionar de alguna manera. Marcelo, quiero que nos cuentes la vivencia, ¿no? Y la importancia de cómo se siente de ser un vecino y poder participar en una comisión justamente para ayudar al barrio y a los otros vecinos. Bueno, sí, me encanta, a mí me encanta el barrio, me encanta la gente y yo los quiero ayudar. En lo que pueda los voy a ayudar. Y si tienen alguna queja o algo me lo pueden decir, yo siempre estoy a disposición. ¿Cómo estás viviendo el paso este tiempo que ya están en la comisión? No es fácil porque es la primera vez, pero bueno, tratándolo de pasarlo. Me gusta, me gusta y me gusta ayudar. Siempre con la insignia del barrio, podríamos decir. Siempre, siempre, siempre. El barrio es todo. Es todo y me gusta verlo bien. Y me gusta que progresemos.